Temo Rodríguez Yo tengo una novia, se llama Josefina Cuando ella baila suelta, parece gelatina Ella sigue bailando, no deja de bailar Luego termina y todos empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron, todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile Josefina Y en Cueva de los Ceres Desde Gravity Studio Como la goza Cuando choque estoy en mi casa, yo estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita, en busca de algún jazmín Cuando choque estoy en mi casa, yo estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita, en busca de algún jazmín Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita El ritmo de dale y dale lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba, le pegaba yo también El ritmo de dale y dale lo saque por mi mujer Porque cuando le pegaba, le pegaba yo también Tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas Tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas Tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y para promociones artísticas García Desde la Ciudad de México Valle de Chalco Y esto es para ti Y nos vamos Hasta San Lucas Ojitlán El gran amigo Dani Pera Gózalo carnalito Gózalo carnalito Gózalo carnalito Gózalo carnalito Gózalo carnalito Gózalo carnalito